Nos encontramos a menos de 3 millones de años y un gran hito de nuestra prehistoria va a tener lugar. El primer verdadero ser humano está a punto de nacer. Una vez más, un cambio climático será la causa de este nacimiento, la gran glaciación. En el polo, unas corrientes frías del Atlántico provocan la formación de un casquete glaciar que solidifica miles de millones de litros de agua, lo cual hace disminuir el nivel de los océanos. Hace más frío, las nubes tardan más en formarse y en las regiones tropicales llueve menos. Al este de África la sequía se agrava todavía más, de forma brutal. Algunos australopitecos consiguen adaptarse y evolucionar hacia una nueva especie. Los primeros antepasados de los humanos, los primeros homínidos, se originaron en algún bosque tropical africano hace unos 7 millones de años. Luego se repartieron por gran parte del continente africano. Así que hace unos 3 millones de años, los homínidos primitivos de entonces, que llamamos australopitecos, se podían encontrar en tres grandes regiones geográficas africanas. Los había en el centro de África, en lo que hoy en día es el país llamado Chad, lo sabía también en el África Oriental, tanto en Etiopía, como en Tanzania, como en Kenia, poco más al sur, lo sabía en Sudáfrica. Los primeros humanos, los que llamamos homo habilis, que ya tallaban la piedra, debieron de originarse en alguna parte de África, en alguna de estas tres regiones geográficas, pero no sabemos todavía dónde exactamente. Este nuevo homínido, el primer ser humano propiamente dicho, es uno de los mayores inventores de nuestra estirpe. Le llaman homo habilis, es decir, el hombre hábil, una habilidad que marcará nuestro destino. El homo habilis es quizás un poco más alto que sus predecesores, pero la auténtica diferencia está dentro de su cráneo. Su cerebro es ahora un 50% mayor que el de Lucy, y también más complejo, lo que da lugar a ideas más elaboradas. Un cocodrilo, el terror de las marismas. Tenemos que huir, lo antes posible. Fíjate, no se mueve. Acerquémonos. A pesar del peligro intuido, a pesar del miedo, hábilis lo intenta. No sabe que la captura de este cocodrilo muerto, le traerá mucho más que comida. Todos los días, hábilis se hace preguntas sobre los misterios de la vida. Su espíritu intenta entender. Poco a poco están haciendo su conciencia. La piedra cortada por la piedra corta la mano. La piedra cortada corta la mano. Y si corta la mano, la piedra cortada puede cortar otras cosas. El clan ha regresado de las marismas con más de 100 kilos de carne, suficiente para comer durante varias semanas. Pero una piel demasiado dura protege la carne. Ni las manos ni los dientes pueden desgarrarla. Hay que encontrar otra forma. La piedra cortada corta la mano. Al joven hábilis le gustaría probarlo. El clan entero está furioso. Toda esta comida aquí delante y sin embargo inaccesible. Mientras se pelean, el joven hábilis pone en práctica su idea. Una idea y el objetivo de todo el clan. Abrir el animal. ¿Pueden ambas cosas encontrarse? Sin saberlo, el joven hábilis acaba de inventar para su clan algo extraordinario. La herramienta de piedra. Pero la sorpresa pronto se desvanece. La carne está ahí y no importa cómo. Los dos más fuertes serán los primeros en servirse. O quizá sus dos favoritas. Habilis, el viejo, quiere entender lo que ha pasado. Tiene que coger esta piedra para él. Tiene que abrir el cocodrilo por su propia mano. Tiene el poder. Habilis, el viejo, será siempre el viejo y esta piedra será el símbolo de su posición en el clan. Esta piedra de río cortada por un simple golpe es la primera de una larga serie. Y las encontraremos en todas las regiones donde han vivido los primeros hombres. ¿Por qué? Habilis, el que viene. Habilis. Habilis. Habilis.